Música Es que estaba ahí muy aburrido sin ustedes Yo también me aburría ¿Y por qué ustedes no habéis venido con nosotros a restaurarse? Es que con estos yugos estamos bien Música 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 Ah, no. Espera. Espera, que no, para eso. Que ahora van a empezar todas. Lo que pasa es que estas empiezan ahora el minuto y medio. Y ahora verán la que se monta aquí. Aquí con la ciudad de la Torre. Aquí a la hora de la unico esto es un espectáculo. Aquí todas... Que tocan hoy. Es obligatorio que toquen. Pero es que es obligatorio. El ángel es siempre obligatorio. El ángel es siempre obligatorio. La noche está en la situación. A ver. ¿Cómo te toca? Te toca de animar. Te toca de animar. Te toca de animar. Sí, sí. Hay que esperar. Y ahora mismo que empezamos a sentir algo. Te toca de animar. Gracias por ver. Y ahora mismo que empezamos. Te toca de animar. Te toca de animar. Te toca de animar. Te toca de animar. Gracias. 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 Gracias.